Música Mira, mira que lo negro, mira que lo negro la va llevando, en esta esquina la van juntando, me despierto a ti, me despierto a ti. Yo soy la negra con los sueles y ando viola, son dos perras aquí en la zona Yo soy la negra y ando viola, son dos perras aquí en la zona Yo soy orgullosa de ser negra y no me hago el mundo Me ha chico, no me ha mirado, no me he H.B.U. en la escena, no me presto, como hice en la escena Aquí, con mi música, abro la raíz, la raíz Me reviena, me reviena, me reviena Me reviena, me reviena, me reviena Mis condiciones tecip该 Lo estoy volcarä Me reviena de ser negra Dejemos de lado tanta tensión Hoy vamos a quemar hoy y a bailar A los negativos y lejos Y negros sigamos luchando hoy Es el momento de lanzar a la voz Contra la opresión, contra el sol Y si le viene la gloria, si le viene el sol Y todos sigamos luchando El pueblo es un cambio por música consciente Porque no me pides diferente Yo respeto todo el ejemplo y más Y esa lucha, véganme y escucha Y esa lucha, véganme y escucha La verdad, fueron más de 400 años Nos vamos ya a la cadena que nos hagan Váganme y escucha Váganme y escucha la bandera, tú me dices que ser negro es malo, que si no estoy planchada, lo tengo muy peinado, sus patrones de belleza no me determinan nada, por un yo no se narices, mi de pocas anchas, mi piel quemada por el sol, mi raíz, mi figura, mi sensible, mi final, mi sabo, mi libertad, y tu mentira no la va a pagar, no la va a pagar jamás, mamá, mamá, dejemos de lado nuestra atención, vamos a quemar, lo llamo a piedrón, malo negativo, dile que es no, y que nos sigamos luchando hoy, es el momento de darse a la voz, y contra la opresión, contra el sol, hoy, que se quede la gloria, pues dile que es no, y no nos sigamos luchando, no nos detengamos, sigamos en la luna, no nos dejemos, y no te hagan reír, a pedir, al que respeto a nuestro pueblo, a nos ver a su autoridad, y de música, de contenido social, queremos realidad, queremos libertad, depende de nosotros, a por hacer el cambio, ya no va a trato, fuerza para el rato, un llave en la mano, es amor, hasta el cojo, cuando desconocía, no pensaba lo que decía, a la hora que conozco la voz, y que se para donde voy, que se lo que soy, y que se para donde voy, que se lo que soy, y que se para donde voy, que se para donde voy, que se para donde voy, que se lo que soy, y que se para donde voy, 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 que se para donde ¡Gracias!